Auxilio, me desmayo, la parodia ya ha comenzado. Auxilio, me desmayo, en Youtube hay mucho desquiciado. Auxilio, me desmayo, para irte visita al su hermano. Auxilio, me desmayo, Javi Oliveira ya se ha enterado. Auxilio, me desmayo, y el perita ya ha comentado. Auxilio, me desmayo, el salseo ya ha comenzado. Auxilio, me desmayo, este video a ti te ha gustado. Auxilio, me desmayo, suscríbete a este tarado. Auxilio, me desmayo, el salseo ya ha comenzado.